Hola a todos, bienvenidos a otro video y en esta oportunidad conocerás algunas aplicaciones que pueden ser interesantes para tu teléfono Vas a conocer una aplicación de cámara espía que puede grabar todo alrededor mientras el teléfono duerme Conocerás una aplicación que te ayuda a escribir en código morse para que cifres tus mensajes Y bueno, otras aplicaciones más que las vas a descubrir a continuación Acá tenemos una aplicación que se llama HD Movies Estoy esperando a que cargue y al final pues te vas a dar cuenta si esta aplicación cargó o no Bueno, no siendo más, continuemos con este video y apóyase dándole like Bueno, observen estas letras, estas líneas con puntos Aquí dice hola como estás Aunque no lo creas, este mensaje está cifrado Está cifrado en código morse, así que esta aplicación que te va a enseñar te va a servir para que tú te puedas comunicar en cualquier chat De una forma bastante cifrada, así que pronto tienes información importante que enviar Y acá tenemos la aplicación código morse Tú simplemente aquí vas a escribir el texto que tú quieras cifrar Por ejemplo, hola como estás Y vemos que acá abajo va dándote o generándote el código cifrado, el código morse Todo esto lo puedes reproducir y suenan unos sonidos O si no puedes copiarlo y pegarlo en algún chat Vamos a ver que yo lo pego acá en este chat Y aquí estoy diciendo hola como estás de una forma cifrada Obviamente si yo agarro este código que acabé de colocar acá Vamos a ver si puedo seleccionar todo esto Vamos a ver dónde está la selección Vamos a ver todo Ok, lo selecciono, lo doy copiar Y ahora si nosotros vamos acá a la aplicación Vemos que podemos descifrar ese código desde morse a texto Así que lo pego acá Y vemos que lo acaba de descifrar y dice hola como estás, todas estas líneas Así que de esta forma tú puedes chatear con tus amigos Si tienes información confidencial, información privada, información Que de pronto si alguien accede a tu chat no quiere que la leas Pues puedes comunicarte de esta forma Pues para que la otra persona que se mete a tu teléfono No logre entender lo que tú estás escribiendo Obviamente si este video va a entenderlo Pero si solamente sabes tú esto Pues la otra persona no va a saber y tú vas a poder chatear con seguridad Descarga esta aplicación que es bastante buena Ahora te presento esta aplicación que se llama i7 Launcher Así que la ejecuto y vemos como cambia de apariencia el teléfono Esta aplicación lo que le hace es dar un estilo al teléfono Como si tuviera instalado el sistema operativo iOS 11 Que es el que tiene el iPhone 8 Vemos el estilo, como está organizado las aplicaciones Pues vemos que carece de cajón de aplicaciones Porque las aplicaciones están instaladas en cada página o sección del teléfono Como estamos observando, iconos redondos Vemos acá las carpetas como se organizan Por ejemplo las de las aplicaciones sociales Vemos el efecto Zoom a la hora de ejecutar o ingresar a una carpeta Vemos acá las aplicaciones del sistema Y vemos el efecto Zoom cada vez que ingreso a una carpeta El estilo es bastante bien Es un launcher muy rápido Y acá podemos ir al cajón de búsqueda O también podemos ir acá a las configuraciones O al entorno Para de esta manera nosotros poder establecer nuestras reglas Y adaptar este launcher como más nos guste Así que descarga lo que es una buena opción Si quieres tener una experiencia iOS en un teléfono Android Y acá tenemos esta aplicación que convierte a nuestro teléfono En una cámara espía o cámara oculta Una aplicación ideal por si de pronto nosotros tenemos sospecha De que alguien está haciendo algo ilícito en nuestro hogar Entonces podemos colocar el teléfono con la pantalla totalmente apagada Y él va a empezar a grabar todo lo que sucede en algún entorno Esta aplicación es muy fácil de usar Acá hay diferentes modos Por ejemplo podemos colocar acá el tiempo de duración o de grabación que queramos Vemos que va del 10 hasta ilimitado Así que tú puedes ajustar esto como tú quieras El tiempo de grabación que tú quieras Obviamente mientras más grave pues más consumo de batería va a necesitar el teléfono Acá hay otras opciones que tú puedes ajustar Démosle ok Y acá en las configuraciones vemos que podemos seleccionar Si queremos colocar a grabar la cámara de atrás o la cámara de adelante Vamos acá también a ver la resolución Vamos a darle salir y vamos a entonces grabar Ahora presiona acá en grabar Vemos que ya esto comenzó Apago así la pantalla del teléfono Y aquí donde estamos viendo la pantalla apagada El teléfono está grabando Yo puedo mover el teléfono para que grabe el entorno de allá Así Vemos que todos estos movimientos que estoy haciendo Él está grabando en esos momentos Acá me enfoco yo con la cámara Volteo así y listo Ahora cuando desbloqueo el teléfono Le doy stop o detener grabación Y ahora vamos a ver lo que grabé Para visualizar lo que grabé vamos a la carpeta Y acá encontramos el video Vamos a darle reproducir Y ahí estamos observando Lo que yo acabé de grabar Como vieron anteriormente El teléfono estaba con la pantalla apagada Estaba como si estuviera quieto Como si estuviera Como si nadie estuviera Tocando el teléfono Manipulando Vemos que ahí sale una imagen Y vemos que de esta forma puedes grabar O hacer un video oculto Sin que nadie se dé cuenta Es una aplicación recomendada Descárgala desde la descripción de este video Y finalizamos este video con esta aplicación Que se llama Phone Mania Es una aplicación pues que te permite Editar tu foto Colocándole un texto bastante llamativo Vemos acá esta rosa Vamos a darle ok Y vemos que la rosa se ve bastante simple Podemos colocarle un texto llamativo Para que esta imagen se vea más profesional Así que presionamos acá donde dice texto Y a continuación vemos que podemos seleccionar Un tipo de fuente Esta es una fuente por defecto Si yo selecciono acá donde dice fuentes Podemos seleccionar este estilo Vemos este estilo más bonito Y podemos colocar el texto ya sea arriba Acá abajo para darle un estilo más profesional A la foto Vemos que hay diferentes fuentes Que podemos seleccionar Hay cantidad que tú puedes seleccionar Para hacer un trabajo bastante llamativo Seleccionemos como por ejemplo esta Dejémosla ahí A continuación voy a colocar acá Una rosa para ti Y listo Este es mi texto Vemos que acá ya queda mi imagen con este texto Con esta fuente Igual yo puedo acá darle color El color que yo quiera Vemos que hay diferentes También diferentes colores Para yo modificar ese texto Por ejemplo gris o blanco o negro Bueno tú ya adaptas esto como tú lo quieras Y le das ok Y listo Hay también otras opciones Para hacer la imagen más opaca Otras alternativas más para sombra Diseños Podemos agregar acá figuras Como por ejemplo acá emociones Coloquemos esta emoción acá Puedes colocarle más cosas Como por ejemplo acá familia Colóquele esto por acá Todo esto es editable Acá lo colocamos Y vemos que vamos teniendo Como un estilo mucho más profesional Simplemente le damos ok Y ya tenemos nuestra imagen creada De una manera bastante profesional Así que descarga esta aplicación Que te la recomiendo Bueno quería enseñarte esta aplicación Que se llama HD Movies Pero vemos que no carga Se quedó ahí Así que la aplicación dejó de funcionar Por eso no la incluí en este video Pero la verdad que esta aplicación Estaba buena Porque te mostraba películas modernas Con subtítulos en español Así que lastimosamente Nos quedamos con la intención De presentártela Y bueno amigos Aquí llegamos al final de este video Recuerda compartirlo con tus amigos Para que más personas conozcan Estas aplicaciones para tu teléfono Android Recuerda darle muchos like a este video Y no siendo más me despido Estas son aplicaciones para tu teléfono Android Esto es Haptek Hasta la próxima